¡Solid! 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 Ahí tenemos, el 5 de Atenas, decía que ganaron 70 a 58, 7-0-5-8 en la primera final, partido de ida, ahora se vendrá la revancha del torneo Apertura, el clausura, perdón, de Apertura fue campeón Atenas, y en el caso de salir campeón Atenas, será campeón de la temporada, si no, si da, en el caso del mejor de Tessy, que sea Unión, el ganador, se iría entonces a una instancia de una super final entre los dos equipos. Por ahora sí estamos, ahí estamos con los protagonistas de Atenas, me está ayudando, vamos a ver si me puedo acercar aquí. 14, 14, maestro, maestro, acá. ¿Puedes hacer una notita? Ahí va. Sí, perdón. Bueno, a ver, se ganó 70-58, en un partido donde por momentos fue ciclotímico, primer tiempo, después sacaron todo y encontraron realmente el juego, ganaron realmente muy bien. Sí, bueno, al principio no nos encontramos, no fuimos en ataques, estuvimos a rares abajo, porque nos hicieron que no quedemos activos, y así todo, teniendo bastantes detalles que corregí, quedamos cuatro puntos abajo en lugar, en la primera mitad, y en el descanso nos echamos la cabeza, hicimos los detalles que nos faltaban, y lo pudimos dar vuelta y terminaron ganando por buena diferencia. Bueno, dejame que te pregunte esto básicamente. A ver, hay que jugar Unión, se conocen de memoria, porque son un clásico. ¿Qué es lo que entendés? Que decís, bueno, tenemos que cuidarnos con esto, Unión, para poder quedarnos con el título y cerrar el año con el campeonato, nada menos, de las dos temporadas, Aspartura y Causura. Con todo lo que ya sabemos que nos corren bien la cancha, ahora, bueno, tendremos que dar las indirectas de Álvarez para tirar, donde nos sale, y todo, que supimos acomodar bien hoy, y después, bueno, para que quiera el porteo abajo también, que no contábamos con que iba a hacer tanta diferencia con el pivot de ellos. Y mirá, bueno, ahora la gente se está retirando, muchísimo público vino, entonces queríamos dar, pero allá está haciendo. ¿A quién se dedica la victoria de hoy? ¿Todo tuyo? A toda la gente y al equipo. Gracias, seguí festejando, caballero.